bueno pues aquí andamos con el don buenos días bueno antes que todo quiero saber qué es lo que pasó siempre con el zinc que iba a ir ahí vamos a la hondi povera el sin nuevo el más barato sale como en 150 y de medio uso y de medio uso es que la vez pasada yo mire unos de 25 dólares y mucho mejores como los que fue a ver usted al negocio que llegamos entonces dice el don que hay que esperarnos mejor para ver si se puede ahorrar en lo del zinc y buscar uno de medio uso porque pues sí pues va a ir aquí afuera verdad no quiere para que fuera nada más entonces vamos a dejar la pared de la de la barra que presionito la ropa esta de de fierro para enjarrar pero también voy a entrar una flota parecida a esta de madera de madera y pues ahí en latina hondi la venden en 10 dólares pero como yo tengo material por aquí madera yo mismo la voy a hacer ah bueno pues nos va enseñando de 5 de 5 pulgadas y media ya tengo aquí ya subí la subí la hoja de corte y ya me di 5 pulgadas y media de cada lado 5 y medio y 5 y medio ok pues ahí nos va enseñando cómo la va a ser y tal vez a cortar todos es algo dijo que nos ahorramos y pues éste vamos a vamos a ah 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 ¡Gracias! 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 para que se haga el enjarre bien parejito vamos a poner de una vez el mango por la parte de atrás bueno pues aquí ando con el don otra vez cortamos un barrito chiquito de 2x4 lo cortamos por mitad 5 pulgas y media lo mismo ancho de la madera esta y aquí vamos a ponerlos aquí y aquí porque aquí vamos a poner la agarradera y necesitamos un pedazo de 7 pulgadas vamos a conseguir un pedazo de 7 pulgadas ya cortamos los 2 pedazos de 7 pulgadas y media a ver que estos van a ir aquí aquí ya tenemos el pedazo de la agarradera y va a ser esto pero antes de ponerlo vamos a lijar la tabla para no que se haya esto va a estar bien parejito para que en el momento de enjarrar que quede el enjarre bien fino estoy usando lija número 1000 porque... que no se puede ver ¿está bien? y no se puede ver que el pedazo de la agarradera se debe de ver y no se puede ver Y ya está. ¿Para qué la lijó don? Para no sentir uno de los pestillos. Aquí nos vamos a centrar. ¿Cuánto le dejo de orilla? Unas 3 pulgadas. ¿Tres pulgadas? Dos pulgadas y medio. ¿Cuántas? Dos pulgadas y medio más o menos. Dos pulgadas y medio y dos pulgadas y media de cada lado para que quede... ¿De dónde anda midiendo? Dos pulgadas y medio. Ahí está. A ver si. Vamos a hacer aquí unos orificios para que entre el tornillo es más fácil. No, 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 no. ¿Tú? y 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 Pues vamos a ver a ver como le queda Dice que se llama Flota de madera o llana Flota de madera o llana O llana de madera Es lo que está haciendo el don Reciclando, valen 10 dólares ¿Verdad don? Hay de diferentes precios ¿Verdad? La más barata es de 10 dólares La más barata es la más económica es de 10 dólares Pero hay de 10 De 20 ¿Verdad don? Sí Pues el don decidió hacerla Yo me acuerdo que mi abuelo Pedro, él las usaba Para Él era albañil Sí, para la bañería No es de ahí No, no A ver don Ahí quedó bien lisita Porque yo la toqué A ver don A ver don A ver Con esa va A enjarrar ¿Verdad don? Vamos a enjarrar Pues miren, le quedó muy bien don Todo se puede reutilizar ¿Verdad don? Pues bueno don ¿Qué me parece? Pues bueno Déjenme decirles que todo se reutiliza Hay que saber reutilizar los clavos Son clavos de 0 Los clavos son muy caros Porque si son muy caros los clavos ¿Verdad don? Sí La libra, los venden por libra ¿Verdad? Fíjate media que de hecho Antier fui a la ferretería y compré estos clavos Miren A ver don Son para concreto, son azules para concreto Compré 8 de estos y pagué 4.59 4.59 por 8 clavos A ver miren ahí está Son tornillos Son tornillos para concreto O sea para esto de aquí Sí Y este pagué 4.59 Pues muy caro don Pues por eso les digo que hay que reutilizar Yo había escuchado que dicen que si le pones bicarbonato a los clavos Porque estaban bien oxidados estos clavos Si les pones bicarbonato y coca Se limpian Y pues sí, sí se limpiaron Porque Como les digo estaban bien Bueno y como les decía Pues reutilizamos estos clavos Los puse con coca y bicarbonato de sodio Y pues quedaron limpiecitos Ahorita les voy a dar una enjuagada Pero hay que reutilizar todo Como dice el don Porque si los clavos están un poco caros Dice que por 8 clavos pagó 4 dólares 4 y algo Y ahorita por acá ande el don Ya se anda listando para que ven jarrar Y pues bueno don Dígales que si les gustó Si les gustó La... ¿Cómo dijo que se llamaba? ¿Dónde? Si les gustó La flota ¿La flota o la... ¿La qué? Llana de madera La llana de madera Mira María Este yo ahí Aquí tengo muchas Muchas tablitas y barrotitos Que no utilizo Que ahí los tengo guardados Porque pues de repente Se iban a ocupar Entonces el día de ayer Aunque fuimos a ir a la tienda Y la más barata Y bien sencilla Costaba 10 dólares Las taxas Entonces este Pues mejor decidí Hacerla yo mismo Y me ahorré sus 10 dólares Pues si Bueno don Dígales que si les gustó La llana de madera O la flota Si Si les gustó Que le regalen que Un manito arriba Una manita arriba Y que le dejen Un bonito comentario Así es Y pues vamos a ver Cómo Cómo nos va a quedar Y ahorita vamos a comenzar Con la enjarrada A ver cómo nos va A ver cómo nos... Es la primera vez que lo vamos a hacer Bueno don pues Vamos a darle Ok saluditos